al amigo yo soy Javier Mota los saludo y aquí desde Detroit en las afueras de Detroit Warren Michigan estamos aquí con Buick para una triple función vamos a ver la nueva generación de la Buick Avenir modelo 2025 vamos a presenciar también una sesión especial en el estudio secretos de diseño de BYU que es donde estamos en este momento y finalmente vamos a cerrar la jornada con una escena espectacular en el Museo de Arte de Michigan donde están los murales de Diego Rivera así que vamos aquí entrar a esta sesión aquí por ahora no nos permiten grabar pero vamos a tener toda la información disponible más adelante así que aquí vamos y Gracias por ver el video. 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 Gracias.